Musu, musuquerita, inmaculada todo el día, musuquerita Vamos aquí a acercar como que no se vea, bueno no sé Tengo demasiado tiempo que no hago vídeo y el vídeo de hoy está inspirado porque vamos a estar analizando una tendencia que se acaba de ir super viral en TikTok, yo espero que este vídeo salga el domingo y es el Makeup Latina Look, voy a... yo les voy a mostrar el vídeo, o sea se los voy a colocar en la pantalla pero básicamente es una tendencia que está ahorita en TikTok y nada quería hablar de ella porque siento que... siento que todas las tendencias... o sea todo el mundo lo está haciendo, no sé si ya ahí lo pueden ver o sea es como las cejas como las tengo ahorita es como bastante pestaña como las tengo ahorita y el delineado sí es un poquito menos pero todas están haciendo ese Makeup, o sea todo el mundo entonces quería, o sea compré productos, este es un vídeo de Haul, este vídeo también está patrocinado por Dosier, que es una marca de perfumes, ahorita hablamos de ellos pero el día de hoy, este... les quiero mostrar... les quiero mostrar los productos entonces lo primero que vamos a hacer bueno nada, lo primero que les quiero mostrar son los perfumes de Dosier para las personas que no saben esto es como una... una... este... no sé, son como perfumes y los perfumes... ellos hacen como que los dupes originales de... de las marcas o sea, de las marcas que están así de moda y por lo menos este es Wood Sandalwood que es el dupe de... yo no me acuerdo pero debe ser uno de esos de Tom Ford o sea, últimamente he estado como que estoy súper agradecida porque de verdad que yo quería perfumes y... bella, o sea, me llegaron millones de perfumes millones de perfumes y el otro perfume que les voy a... este me recuerda a uno de Tom Ford y el otro que les voy a mostrar en el vídeo del día de hoy es este que este es el Woody Saga Wood Saga y... este... ok, está inspirado por el de Joe Malone Wood Saget Sea Salt Cologne y el otro... el otro debe estar inspirado en Tom Ford o sea, te lo estoy diciendo que sí y todos estos perfumes... ah no, está inspirado en Le Labo Santal 33 y tiene una concentración del 25% y este tiene menos concentración dice que tiene una concentración del... eh... del qué? del 18% por cierto, no tenía ni idea que los perfumes tenían concentraciones y este... la gente me ha dicho así como que muso, estás embarazada y... o sea, como que no... no te da... hay algunos olores que sí, pero realmente yo soy mucho... si me... ay, yo amo los perfumes amo y no soy así como que... obviamente los perfumes costosos me encantan pero también para el diario me gusta como que oler bien pues y me parece que esta es una opción espectacular y bueno, muchísimas gracias a Dosier por hacerme sponsor en este video y aparte de eso, o sea, aparte que son el sponsor les quería decir que Dosier, o sea, como que por primera vez puso su... eh... su publicidad en Times Square saben que eso es súper importante cuando sales así en las pantallas de Nueva York entonces bueno, para dar la felicidad a ellos para hacer ese logro recuerden que pueden encontrar todos estos perfumes en Walmart y... nada, pues yo les dejo el link ahí abajo para que ustedes vayan y lo compren directamente en cualquier Walmart y de verdad que súper se los recomiendo, o sea muy buenos, duran y... son económicos o sea, son de buena calidad cuestan 50 dólares creo que cuestan 50 dólares y tienes perfumes como... sabes, no tienes que dejar ahí prácticamente el sueldo en los perfumes entonces bueno aquí les dejo esta recomendación ahora sí ahora sí sin ir mucho o sea, sin... sin darle muchas vueltas al asunto compré algunas cosas en Ulta y las otras las compré en Dollar Tree pero todo, 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 todo todo lo que tengo es económico absolutamente todo creo que me fui económico por muchas razones me fui económico porque siento que es muchísimo más fácil me fui económico porque está de moda ahorita realmente está de moda todas las recomendaciones económicas y bueno nada comencemos entonces bueno yo siento que para el Latina Look echame la ceja o sea, yo no sé yo siento que para nosotros las latinas es como que miércoles o sea, ir a donde la señora de las uñas ir a donde la señora de las cejas tener las pestañas on point o sea, todo es como que súper importante entonces bueno compré todo, 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 todo todo lo que ustedes necesitan para hacer ese look creo que me voy a estar retocando el maquillaje este maquillaje este maquillaje lo tengo desde las 8 de la mañana se parece a este yo diría que el Latina Look el delineado no es hacia arriba voy a hacer otro video o sea, como que este es el video con los productos y el otro video va a ser el video con... el tutorial como tal usando estos productos pero bueno, ese sí lo grabo mañana porque no me voy a volver a maquillar no entonces bueno vamos con todo ya he mostrado esto dos veces pero bueno, no importa lo vuelvo a mostrar en YouTube ya ok los tweezers compré estos que son eh... los ¿cómo es que se llama? son el para sacarte marica eh... tweezers las pinzas compré estas pero también compré estas las de ELF porque las de ELF tienen esta que es la puntica o sea, yo siento que las latinas o sea, las cejas tienen que estar super sacadas o sea, si una cosa super loca que sea o sea, super, super, super sacado o sea, como que para nosotros es muy importante las cejas y es como que nuestras cejas si se parecen a eh... las cejas del 2016 pero le hemos bajado o sea, le hemos bajado el tono muchísimo muchísimo en las cejas entonces si se parece pero no tanto ok otra de las cosas que pedí y que esto bueno, esto sí voy a abrir uno porque me voy a ir retocando el maquillaje y son los delineadores de Lea Colors si no te gustan los negros hay muchas opciones económicas pero este es mi favorito yo estoy utilizando este delineador desde mis inicios realmente esta fórmula es mi favorita sé que está el de Elf está el de Essence está... hay de muchas marcas pero este es mi favorito y recientemente ellos sacaron el marrón para... sabes, una versión así como que diferente y bueno, nada realmente hace el trabajo es bastante líquido te lo digo es bastante líquido pero Chama hace el trabajo no es hiper mega mate así que tú digas como que wow, una cosa espectacular pero funciona y por lo menos ahorita que se nota que se nota el... ¿cómo es que se llama? creo que se me nota sí, la pestaña acá o la pestaña está medio mal pegada es que esto ha estado todo el día bella ¿verdad? como pueden ver me lo estoy retocando me manché allí pero bueno, no importa no me voy a arreglar la pestaña muchachos porque realmente ya yo estoy... o sea, voy de salida ya yo me voy como desmaquillando o sea, necesito que el maquillaje esté como medio medio para otros videos que voy a hacer pero... no... no me molesta ok, entonces el delineador de L-Colors que no puede faltar por cierto este ya lo abrí lo voy a dejar por acá porque de verdad que es mi favorito ok, las cejas o sea yo siento Chama que nosotras le damos como demasiado enfoque a las cejas o sea, las cejas tienen que estar una cosa que tienen que estar súper bien entonces a mí me ha estado costando encontrar productos de cejas económicos yo les voy a dar varias opciones pero nosotras usamos mucho lo que es la pomada porque nos gusta que nos dure y la mayoría de las latinas yo no sé por qué pero tenemos como la piel grasa no todas no todas pero la mayoría elegí fue el de Elf la pomada de Elf porque me pareció que era una de las más económicas y me gustó el tono o sea, es como un tono así grisáceo y es perfecto para pelinegra el otro que elegí fue este que me parece que es muy simpático porque mira te lo voy a mostrar es como un es como un líquido mira ahí está claro yo lo voy a recoger a él con la brocha yo lo voy a recoger con la brocha pero 4.99 3.99 una cosa así otras opciones que me dijeron es que si el de cejas de Bisú el de cejas de Casana Casana creo que es pero eso los quiero comprar por eso los quiero comprar por Amazon porque yo he ido a Dollar Tree y no los he encontrado el de Wet n Wild creo que lo vi creo que lo vi en Walmart pero tampoco lo encontré que ese también es como súper famoso y la otra opción que les quiero mostrar obviamente pueden utilizar NYX pero yo estoy hablando de cosas económicas así de 2 dólares 3 dólares es este que este es de la marca de Elia Colors y súper bueno o sea, lápices o sea, pueden tener lápices pomadas todo pero lo que más utilizamos son pomadas yo diría pomadas lápices y sombras como un mix y hay algunas de nosotras que usamos las 3 yo soy una yo soy una de esas ok entonces las cejas ok ahora para limpiar las cejas porque usamos para limpiar las cejas y utilizamos corrector de corrector para este video me fui con el de Essence por el costo 4.99 cada uno me compré uno para iluminar y uno para corregir el iluminador es en el tono 40 Shell y el corrector para corregir es en el tono light medium que por cierto me voy a corregir ahorita de una vez acá con ustedes con el tono light medium acá porque en esta zona ya se me fue la base pero es que haya estado son ahorita estoy grabando este video a las 9 de la noche este maquillaje es de las 8 de la mañana porque mi hija Sabri tenía la grabación de cuarto para quinto grado y entonces hicieron como una presentación me tuve que levantar super temprano y estaba bueno estaba me maquillé pues bueno hablando de eso el polvo que utilicé es un powder foundation este que está acá se los voy a mostrar este es de la marca de essence y había un tono que era el tono creo que era no sé pero era el tono número 8 pero yo me fui por el 7 yo sé que me va a quedar un poquito claro pero cuando oxide va a quedar bien yo sé que dentro de los polvos hay muchísimos pero uno de los más famosos es el de beauty creation o sea literal se lo usa casi todo el mundo entonces bueno este porque me pareció que era menos de 5 dólares entonces hubo 6 y algo de correctores esta es como la versión normal pero encontré estos en Dollar Tree que son en 1.89 y tengo dos tonos que son para piel madura entonces si eres piel madura más de 40 años esta versión creo que te ver se ven que no tienen mucha cobertura ok porque son serum concealer cuando son serum concealer no tiene mucha cobertura me compré el tono light to medium y medium to deep igual dos tonos como para tener esas opciones obviamente para dar este efecto que ya tengo aquí en los ojos ahorita me compré el blanco de essence y el el tono beige y como puedes ver pinta súper bien y el tono beige cualquiera de los dos o sea cualquiera de los dos van a funcionar ajá ehm que más adquirir ah bueno esta fue como una inversión porque esto yo los estaba buscando que son los de ELF están totalmente agotados por todas partes están agotados y finalmente los encontré entonces bueno me compré el blush y me compré este que el blush lo quiero probar ahorita o sea ahorita aquí en cámara la curiosidad me mata y me lo voy a colocar encima de del polvo y todo este supuestamente es así como luminoso entonces creo que lo sacas así miralo ahí lo sacas así y te lo colocas yo no tengo casi ya el rubor casi ni se me ve porque he estado toda la como es que se llama todo el día con esto entonces bueno vamos a a difuminarlo esponjitas a mi me encantan las de ELF aunque esta es de vivela pero puede ser de ELF ya me necesito arreglame esta esta pestaña voy a ponerle algo allí vamos a ver que tal es bastante luminoso no sé siento que es bastante bonito de todas maneras un poquito de polvo encima aquí donde se ve super shiny para que quede mate ok rubor y contorno porque rubor y contorno en crema que no puede faltar voy a guardarlo esto otra vez para mostrarse los nuevos nuevos en el vídeo aunque no ya debería abrir esto verdad si ya debería abrir esto que tanta caja que tanta cosa vamos a abrir todo esto y dejarlo fuera de las cajas claro para eso es el haul chama y también quiero ver ajá vamos con los labios que esto lo dejé así por fuera para mostrárselo de labios yo iba a elegir labial iba a elegir gloss y yo dije no amando o sea déjalo simple porque el latina makeup blue es simple o sea déjalo simple entonces yo digo una de las cosas que no puede faltar ahorita es el lip plumber me voy a volver a hacer los labios en cámara para que vean cuál fue el tono que yo elegí la gatica me está viendo elegí el lip plumber de la marca de ay siento que me estoy quedando sin 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 tiempo por alguna razón ok creo que me estaba quedando sin tiempo ok elegí el lip plumber de essence tiene demasiados y este este delineador de essence el tono de essence elegí ya te voy a decir el tono exacto cosnova ese fue el tono que elegí y así Entonces te lo colocas así Y ya se los voy a mostrar Este es blanco, pensaba que iba a ser rosadito Pero bueno, yo tengo uno rosadito Pero no sé dónde está Y el Lip Lover es bellísimo Bellísimo de verdad Que hace un súper buen trabajo Y por menos de 5 dólares Ok Ok De estos correctores Vamos a abrirlos porque yo me muero por probarlos Y que son libres de parabeno Y es una marca nueva, se llama Be Pure Debe ser una marca esa Ojo, yo no tengo muchas expectativas con este corrector O sea, yo siento que este corrector No va a tener mucha cobertura Pero uno nunca sabe Tengo aquí una pepita Por acá, no sé si la pueden ver Pero tengo una imperfección allí Entonces voy a aprovechar estos correctores Y vamos a testearlo Acá Esto que parece un lunarcito No sé si lo ven Ahí Si Si Se ve que es de baja cobertura Pero es que es para piel madura O sea, esa es la idea también O sea Medio corrigió No es que Ah, pero Se hace el trabajo Me funciona Matizó Matizó Más o menos Creo que quede Súper blanca Pero bueno No importa Ok Me gusta Se ve que es consistencia Para piel madura Este Ah, bueno Y este de él Lo voy a abrir Lo voy a dejar Una vez Acá Vamos a ver Si podemos retocar Un poquito Mira 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 como es Y La ceja Vamos a ver Porque la ceja latina Lo que pasa es que A nosotras latinas Nos gusta como una ceja Muy definida Sabes Eh En alguna ocasión Obviamente que se nos vean Como que Súper Eh Oscuritas Nos gusta que se nos vean Oscuritas Porque nos gusta No sé No sé Como que se nos enmarque El rostro Realmente Hay mujeres que lo utilizan Muy oscura Hay mujeres que lo utilizamos Más o menos clara Y no sé Depende Ah, otra de las cosas Que compré Fue este Que me costó Dos dólares Y obviamente Porque si tenemos tantos Lapisitos O sea Los delineadores Los de ojos Todos estos Vamos a necesitar Obviamente Esto Entonces También lo adquirí Y de pestañas Si me fui Económico ¿De dónde está? Ya te voy a mostrar De pestañas Esta marca Que la encuentran En Dollar Tree Tanto la pega Como estas Que son Como que las Este No son estas Que estoy utilizando Pero se parecen Se parecen Y estas son De Dollar Tree Son buenísimas Entonces Bueno muchachas Eso es todo Eso es todo Lo que les tengo Para el Latinoamico Vlog En otro video Hago como que El El tutorial A mi estilo Pero es más o menos Esto Es más o menos Lo que tengo puesto Pero El delineado Digamos que es Un poco más recto Este Espero que les haya gustado Este video Ya saben Que pasen por dossier Vayan Véanlo Conozcan Y nos estamos viendo En el próximo video Ya nos veremos Mua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!